Regresamos con más noticias a esta primera edición de Somos Noticias y vamos a escuchar declaraciones de Javier Cantero, quien hace referencia justamente a la importancia de saber leer los recibos de sueldo. Esto deviene luego de lo sucedido en el Consejo Municipal, en el día de ayer, en donde para algunos hubo un aumento y para otros solamente una bonificación. Vamos a escuchar lo que decía Javier Ocampo sobre este tema. Acá hay una cuestión, o sea, los aumentos de esto, sean bonificaciones o no, van al total del sueldo del trabajador. Una bonificación es un aumento, es un aumento. O sea, en este caso es un aumento, particularmente. Hay que ver los porcentajes, todas las reparticiones públicas tienen este tipo de bonificaciones. Dámese provenientes del Ejecutivo Nacional o Provincial. Es una metodología que ya la viene ocupando el gobierno hace tiempo. A veces el inconveniente se presenta, particularmente con el INSEP, donde por las características de las bonificaciones no son trasladadas a los jubilados. Pero en este caso particular, vamos hablando del caso de los trabajadores municipales, la adicional permanencia en el cargo, creo que es, se traslada, por la característica de ser una adicional remunerativa, se traslada al jubilado en forma automática. O sea, lo que tiene que hacer el INSEP, y ya lo dicen varias sentencias, de la municipalidad, de trabajadores de la policía, de trabajadores judiciales, que este adicional se debe trasladar íntegramente al trabajador pasivo. O sea, automáticamente. Automáticamente. Por ahí puede haber una demora por cuestiones administrativas de un mes al otro, pero no más de eso. Hay sentencias que son claras, que ya están firmas. En los cuales, lo único, sí, que por ahí el INSEP suele apelar, y lo único que hace es generar más gastos y más desculparro de dinero, que en vez de trasladarlo al trabajador, se trasladan gastos judiciales. ¿Qué pasa con el tema del refrigerio? El tema del refrigerio es otro tipo de bonificación que no tiene carácter de remunerativo. O sea, es lo que normalmente se conoce como una bonificación del negro. Por la característica también de la... Eso sí es un monto fijo que el trabajador va a cobrar y lo va a ver en su recibo de sueldo. Es común que uno no sepa leer y entender el recibo de sueldo. ¿Y qué pasa? Hay mucho... O sea, uno se pone a ver a veces los recibos de sueldo, más que nada de las empleadas públicas, y se encuentra con un montón de ítems que no saben qué porcentajes se aplican. Porque cada repartición aplica en distinto... No quiere decir que una adicional como en este caso, la adicional por permanencia no es caro. Hay reparticiones que ya lo pagan, lo pagan en un porcentaje. Cada repartición tiene su particularidad. Su particularidad, exactamente. No es que todas por llevar el mismo nombre, el adicional, implique que debamos cobrar el mismo porcentaje. ¿Qué consejo darle al trabajador? Que se asesore, que consulte a un abogado, que... Que lo consulte con la gente que verdaderamente sabe, con un por ahí puede ser un contador, a veces los abogados también. Hay alguien que verdaderamente sepa leer e interpretar lo que se sancionó. O sea, esto hay que dar la ordenanza y decir, bueno, se fijó un 10% y es un 10% sobre determinados conceptos, porque normalmente la base es el sueldo básico. Y de ahí en más, hay reparticiones que tienen, por ejemplo, sueldo básico y compensación jerárquica, o permanencia en el caso, compensación jerárquica. Y de eso... Insalubridad es otro hito que se calcula también, en el caso normalmente lo pagan a personal de salud, otras repermisiones tienen riesgo visual. Hay un... Como el INSEP, el INSEP tiene riesgo visual. Yo sé que el año pasado también se aprobó, se aprobó modificaciones en el propio personal de salud, con respecto a insalubridad. Es muy particular para cada sector. No hay una regla fija, pero ya es hoy, hace ya bastante tiempo.